Música Hola en este video les voy a hablar de una crema desmanchadora corporal Es del catálogo Jade de la línea Organic Cares Campaña 21-2017 Tenía un precio de $50 o te puedes llevar todo el paquete de la línea por $160 Que incluía, bueno esto es una crema líquida corporal Una crema exfoliante de codos y rodillas De hecho esta yo la tengo pero aún no la uso La crema desmanchadora Perdón Y el desmanchador aclarante Aquí dice el limón tiene propiedades astringentes, blanqueadoras y antioxidantes De limón Creo que está más redactado Combinadas con glicerina y kiwi le dan a tu piel la dosis diaria de luminosidad, hidratación y suavidad que se merece Fórmula exclusiva para zonas difíciles Bueno yo donde lo probé fue, yo tengo mucho arco en el pie, entonces hay zonas que rozan mucho con el zapato por lo que se tienden a oscurecer La parte de aquí, no sé si me explique de aquí, del pie es donde yo usé esta crema Y bueno la verdad es que me gustó, me la terminé Es un gelecito El olor es agradable Y bueno no es que Bueno siempre les hago hincapié en esto Les digo si me gustó pero No es que Haga un cambio sorprendente Y hay veces que me preguntan Entonces funciona o no funciona Lo que quiero es que ustedes se den cuenta que Es un cambio gradual Que no va a ser que te lo apliques a la noche Y ya en la mañana ya no vas a tener las manchas O el Bueno el distinto tono Las zonas más oscuras No es un cambio gradual Y Yo si noté cambio Yo si vi que Que me aclaró esa zona Entonces por eso es que me atrevo a decir que a mi si me gustó Y a mi si me funcionó Pero que les quede bien en claro eso Que no son productos mágicos Que requieren de un uso constante Y bueno Si eso sería todo Un uso constante para ver resultados A mi si me gustó A mi si me funcionó Yo si vi resultados Y eso sería todo por este video De la crema desmanchadora corporal Gracias por ver el video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!